Te invitamos al Gran Festival Musical de la Santa Cruz Este viernes 3 de mayo en el Multiforio FENASA A partir de las 4 de la tarde Ven y disfruta la presentación de Los Invasores de Nuevo León Los Cadetes de Linares La Rumbera Sonora Dinamita Norteño Banda Innombrables de Zacatecas Y Banda La Querendona de Jerez Estado de Zacatecas